Con majestad serena y doliente, de pensativos andros lejanos, inmensamente abierto al dolor de la vida, los ojos de mi madre alumbran mi camino, guiando siempre la triste senda del hijo amado, guiando siempre la triste senda del hijo amado. Ojos que bañan mi alma con claridad luciosa, ojos divinos ojos de matern dolorosa, únicos ojos buenos los de mi madre, ojos que desde el cielo me están mirando. Ojos que bañan mi alma con claridad luciosa, ojos divinos ojos de matern dolorosa, únicos ojos buenos los de mi madre, ojos que desde el cielo me están mirando.